Estamos de regreso en Política Ambiental, entramos a la parte final del programa. A ver, Ricardo, Ricardo Medina, presidente del Colegio de Biólogos. Empezamos a llegar a ciertos puntos específicos. Los estudios de impacto ambiental, ¿cómo los llamaste? Es la madre de todas las autorizaciones. En el estudio de impacto ambiental, finalmente, es donde se puede torcer a modo, por lo que estamos platicando aquí, la percepción, el criterio o la voluntad de la autoridad. Y se puede conseguir un permiso para depredar, lo voy a decir así con todas sus letras. ¿Cómo está regido el estudio de impacto ambiental? O sea, ustedes los especialistas deben ser consultados por norma, no deben ser consultados por norma, puede opinar cualquiera. ¿Qué tiene que consultar la autoridad para emitir un estudio de impacto ambiental que permite el aprovechamiento, por no decir explotación, de un área natural protegida o de un área X? Bueno, por ejemplo, ahorita hemos estado avanzando mucho, y es importante mencionarlo, trabajando en la manera de quién y cómo se hacen los estudios de impacto ambiental. El artículo 35 del reglamento en materia de impacto ambiental indica, casi textual, que cualquiera, así, cualquiera puede realizar estudios de impacto ambiental. Y es algo que se ha venido manejando. Cualquiera puede realizar estudios de impacto ambiental. Cualquiera, cualquier persona, profesionista, no profesionista, puede realizar estudios de impacto ambiental. Así lo maneja el reglamento. Así lo maneja el reglamento. La autoridad ha tenido buenos oídos para escucharnos a través del tiempo, se ha venido manejando ya con la actual administración, el cambiar este concepto. Desde el punto de vista técnico, avanzar más, y se ha avanzado mucho, déjenme decirles que anteriormente, hasta hace unos quizá 10, 12 años, realizar un estudio de impacto ambiental no implicaba más que resolver un guión, un instructivo, donde nosotros plasmábamos las características de un proyecto o una actividad X, el medio donde los elementos naturales en donde se iba a desarrollar, los impactos que causa o que iba a causar y las medidas de mitigación efectivamente, que son tres, mitigación, prevención, mitigación o compensación. Esas son las tres que existen. Poco a poco la autoridad ha ido avanzando y, por supuesto, en el caso de áreas naturales protegidas, donde se pretende desarrollar algún proyecto, se solicita la anuencia o la autorización en materia de impacto ambiental. Y es ahí donde vamos describiendo las características de esa área natural que a veces se desconocen y le damos a entender a la autoridad los elementos que pueden verse impactados por esa actividad o desarrollo. Entonces, cualquier persona puede realizar esto hoy en día. En los estados de la república sí hay algunos criterios que deben de seguirse para poder presentar un estudio de impacto ambiental. O sea, no cualquiera lo puede realizar. A ver, le estás diciendo que la norma en los estados es... Es diferente, existen padrones. ¿Es más acabada que la federal? Más que acabada, existen algunas limitantes que debemos de sortear como consultores, como profesionistas. O sea, para ser consultor debes cubrir ciertos requisitos en los estados, pero a nivel federal no. A nivel federal no. Perdóname, entonces sí es más acabada la norma estatal. Sí, de alguna manera, por supuesto que sí, en algunos estados se solicitan, yo recuerdo mucho, Colima, por ejemplo, donde se requieren de un puntaje, por ejemplo, de mil puntos, recuerdo yo, para poder ser consultor, aprobado por ellos, donde les demostramos la capacidad que tenemos para analizar el proyecto, la actividad que se quiera desarrollar, para ver el impacto que va a causar y su autorización en materia de impacto ambiental. Es que imagínate, voy a ahorita, Xochimilco, que es un área natural protegida. Andan discutiendo que este proyecto de autopista urbana que va a ir hacia el oriente, va a pasar por el área natural protegida de Xochimilco, ¿no? Y la secretaria del medio ambiente del DF dice, le dicen, oye, es un área natural protegida, ¿cómo va a pasar por ahí? Sí, es un área natural protegida, pero es un área natural protegida altamente impactada. Así es. Que ya de entrada, hablar de un área natural protegida altamente impactada lleva su contradicción en sí mismo. Hay tres elementos importantes. Uno, la autoridad. Perdón, voy a lo último. Imagínate si la propia constructora, que a su vez es la concesionaria del proyecto, puede presentar el estudio de impacto ambiental, puede hacer el estudio de impacto ambiental. Así es. Y pues es de risa, ¿no? Así es, en el Instituto Federal pasa lo mismo que en la Federación. Cualquiera puede presentar el estudio de impacto ambiental. Es de risa loco. El estudio de impacto ambiental, así es. Y el desarrollo de los conocimientos. Aquí entro en tres partes y algo que tocó Carlos y me gustaría hacer énfasis, porque pocas veces tenemos, y agradezco nuevamente la oportunidad de poder expresar este tipo de situaciones. El elemento de la autoridad. Hace algún tiempo un agente de la Profepa, un inspector de la Profepa, me mencionaba que él trabajaba en el área natural protegida más grande de América Latina, que es la Reserva del Vizcaíno en Baja California. Y nos decía que a pesar de haber un plan de manejo, un decreto de área natural, eran dos inspectores para toda esa área natural protegida. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, para venir aquí me puse a leer esto, hay varios de estos que son los programas de manejo, en este caso de la Reserva de Montes Azules, por ejemplo. Y hay mucha información de áreas naturales protegidas, esto lo sacó la Semarnat. Hay mucha información, pero ¿de qué sirve? Si los elementos importantes que son las personas, los técnicos calificados, para el cuidado de esta conservación, un plan de manejo correctamente, puede estar bien hecho, pero ¿cómo lo vamos a aplicar si no hay la gente que lo aplique? Y a mí me causa pena, que es lo menos, cuando se dice, vamos a adelgazar el gobierno, lo cual desde el punto de vista administrativo y económico está bien, pero adelgazan algunos elementos que son básicos y fundamentales. No adelgazan diputados. No adelgazan diputados, no adelgazan senadores. No adelgazan subsecretarios ni secretarios. Por ejemplo, mientras que inspectores no hay. Carlos, ¿es un problema de gente? Tenemos tres minutos. Sí, es un problema de voluntad. Mira, el señor Calderón, Felipe, hablaba mucho de medio ambiente y cambio climático, pero en la práctica... Bueno, ahora tiene una encomienda de la ONU en materia de medio ambiente y cambio climático. Así es. Pero la conservación de los recursos naturales, de nuestra casa, hombre, es algo que debemos hacerlo de forma natural. Es correcto, nos falta educación, nos falta saber qué tan mal vamos. A veces el gobierno dice, es que no hay dinero. Cuatro billones, 4.46 billones fue aprobado el presupuesto. Es muchísimo dinero. Pero la Profepa cada vez tiene menos dinero. Y la Semarnat cada vez tiene menos dinero. Entonces, en el discurso México no está preocupado. El gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, esos menos, esos no tienen... Pero no tiene también que ver eso de que cada vez hay más dinero en la Profepa y en la Semarnat con el hecho de que el tema se ha vuelto a transversar y varias de las dependencias intervienen ahora en la materia. Por eso, o cambiamos el esquema, quitamos la Profepa. Inventamos otros esquemas donde participe la sociedad. Pero de que hay que restinar recursos, eso sí, ¿eh? O sea, México sigue perdiendo casi el 10% de su Producto Interno Bruto en el deterioro ambiental y la degradación de los recursos naturales. Entonces, tenemos que asignar dinero y cambiar los esquemas. Esta Profepa ya vimos que no nos sirvió. Ya pasaron 22 años. Adiós. Necesitamos un nuevo esquema donde participemos todos. Este jueguito de la Federación, Estados y los municipios ya lo discutimos aquí. Es un modelo político que no funciona. Hay que darle otro nivel a la gestión ambiental. O sea, necesitamos dinero y sí, tendremos que pagar los mexicanos. ¿Cómo? Con esos servicios ambientales. ¿Cómo? Ordenadamente donde participen todos los propietarios y también los gobiernos locales. Porque eso de que el impacto ambiental es federal. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate. ¿Y por qué nada más tú las amarras? No, también a nivel local y estatal. Y si cuesta, bueno, pues que paguen y que lo hagan como dice Ricardo. Yo estoy de acuerdo en que no cualquiera puede hacer un estudio de impacto ambiental. Por supuesto que necesitamos que sean los mejores especialistas. No cualquiera debería poder. Exacto. Ya está la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Se acaba de formar, que me parece una excelente idea. Y que ahí este organismo nuevo se califique con una vara alta, 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 para que sean los mejores. Y que ahí se pueda apoyar el gobierno. O sea, el gobierno y la semana no tienen por qué ser tampoco especialistas, ¿verdad? Los políticos, los secretarios de Estado no tienen por qué ser expertos. El señor Juan José Guerra Bud no es un experto en medio ambiente. No necesitamos que lo sea. Pero sí necesitamos una Academia Mexicana de Impacto Ambiental fortalecida, con gente capacitada. Que cubra la parte técnica de los estudios. Exacto. Un colegio de ingenieros biólogos, como está, que sean asesores permanentes de la Semarnat. Y que les paguen también, porque eso de haber gratis, ¿no? No, no, no. También hay que pagarles. Todo cuesta, ¿no? Y que nos dejen entrar a los que sabemos. O sea, que nos dejen que todos los mexicanos participemos. Ese es el tema. Tenemos que cambiar el esquema para que no sigamos acabando como lo estamos haciendo con nuestro recurso natural. Pero sobre todo, que no sea nada más el promovente, esa transnacional o ese gran poderoso empresario, el que se lleve la utilidad, el beneficio. Sino que lo compartan con todos, con los propios gobiernos locales. También que ganan los gobiernos locales. Al fin y al cabo, los que tienen... Bueno, ya hay varios esquemas que se pueden utilizar. Es verdad. Desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado la invitación de Política Ambiental. Un tema importante y la verdad es que apasionante, ¿no? Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Lo esperamos en la próxima emisión. Gracias. Gracias. Gracias.